Yo no entiendo si vos crees que sos una señora de la alta sociedad, invitás a acá a alguien a tomar el té. ¿Qué te pensás que sos? ¿Tenés comida escondida? ¿Qué hacen? No, no, traban, por favor. ¿Tenés algo? No. ¿Sabés qué? Así te revisan en la cárcel. ¿Qué buscan? No tengo nada, por favor. Si tenés comida, tenés comida. No tengo nada, no tengo nada. Y es verdad, estamos muertas de hambre porque no nos dan de comer. Y si nos enfermamos, no les servimos porque usted pierde plata. ¡Pierdo plata igual! Hace mucho que pierdo plata. Hambrientas se portan un poco mejor. ¿Tenés hambre? ¿Sabés qué voy a hacer? Le voy a meter un tiro en la nuca a Moretti. Lo voy a hornear. Lo voy a trozar y te lo doy de comer. ¿Querés eso? Te había preparado una sorpresa. ¡Entrá! No puedo creer que te preparé una sorpresa. ¡Entrá! Te amo. Soy idiota, codo. Soy idiota. ¡Entrá! ¿Oíste? ¡Entrá! Edith. Hola. ¿Dónde estabas? En Avellaneda, ¿no? No sé cuánto me quedo. Qué lindo verte aquí. Qué bueno. Qué tierna. ¿Estás contenta que la traje? Voy a llorar de verlas así. Me emociona mucho. Pero vino a trabajar, ¿sabés por qué? Porque ustedes están vagas. Vas a tener que atender a todos los clientes que estas no atendieron. ¿Sí? Una multitud. Ten camas con una multitud. Tengo que hablar con ella para explicarle cómo es todo. ¿Te vas? Décile, te vas. Nunca escuchaste te vas. Son dos palabras. Te vas. ¡Fuerte! ¡Te vas! No, no entendés. ¡Echala! ¡Edith! ¡Edith, por favor! Te vas, por favor. ¡Fuerte! ¡Te vas! ¡Te vas! ¿Sabés gritar, Edith? ¿Tú sabes gritar? Sí. ¡Te vas! ¿No te grito muchas veces? Sí. Por eso. Bueno, te voy a explicar cómo es todo acá. Séntate. ¿Contenta de estar acá? Sí, muchas gracias. No, mucho mejor acá. Sí. Está en toda esa dieta acá. No come nadie. Hasta nuevo aviso nadie come, vos tampoco. Se estuvieron portando mal. Quiero que estén flacas a ver si se portan mejor, ¿sí? Vos también. Pero ahora que lo pienso, ¿vos seguís siendo leal a mí? Sí. ¿Cuánto? Del uno al diez. De diez. 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 Muy bien. ¿Ellas siguen confiando en vos? Sí, yo creo que sí. Perfecto. Si vos sos leal a mí, vas a tener privilegios. Incluso por ahí comes. Qué bueno. Sí. Necesito que te fijes si Ivonne me va a traicionar. Tengo la sensación de que Ivonne me puede traicionar. Ahora es que mi esposa sería increíble. Pero entro, está cuchicheando con todas y cambian de tema, cree que no me doy cuenta y que soy idiota. Yo me doy cuenta. Tengo miedo que esté por traicionarme, ¿sí? Y mi hija... A ver, mi hija es hija de un fiolo, pero fue mucho más años hijo de una puta. Tengo miedo que le llenen la cabeza y que la pongan en contra mío. Yo necesito saber si Ivonne y estas hijas de puta están en mi contra. O si Ivonne me va a traicionar. Pero sobre todo también quiero saber si mi hija me va a traicionar. Necesito que me averigües cosas. ¿Qué quiere que la averigüe? Hablé mucho, no entendiste nada. Tenés que averiguar cosas. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, estamos. Yo le averiguo todo. Si haces eso, te voy a dar un churrasco muy jugoso con papas. Y de postre, queso y dulce. Muchísimas gracias, Samuel. De nada.